¿Qué onda tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video chicos. Este tanque que van a verme jugar, bueno no me van a ver jugar a mí, sino que van a ver jugar a Chief Russell que está jugando en pelotón con alguien y espero lograr ver, al menos en esta replay, que juegue bonito este tanque, lo vamos a ver jugar en Pogorogba, pero hablando de características de este tanque como es un autocargador, sí chicos estoy hablando del AMX 1390 que es el tier 9 de línea hacia lo que es la línea francesa Lidiana, obviamente este tanque tiene 4 balas en su clip y tiene un intraclip de 2.21, en lo personal en sus viejos tiempos cuando yo subí esta línea me encantó bastante, así que espero poderla disfrutar en esta ocasión y veamos que nos tiene preparado Chief en esta partida ¿verdad? ¿Dónde está mi mouse? He perdido el mouse, ok, aquí estamos chicos, así que veamos directamente la partida sin tanto vuelo, Pogorogba es un mapa en el cual los lidianos son los encargados de castigar al equipo contrario Si se fijan, entró algo tarde porque el otro AMX ya anda en la colina y él todavía no había llegado Hay un poquito de... hay un poquito de Wotentulag este... Russell o Rolsen Pero bueno, vamos a ver si aún llegando tarde a la fiesta es capaz de darnos diversión ¿verdad? Porque no porque llegues temprano a la fiesta significa que no te vas a divertir de ella ¿verdad? No seas como Ciro Chojota que si ya llega tarde a la fiesta se aburre y se va rápido, aunque llegue tarde Pero vean, nos está enseñando lo de los arbustos si se la sabe, se va a parar por acá, va a activar sus binoculares Ahí ya detectó a León, veamos qué pasa chicos Ah, ok, tiene... ok, el equipamiento que yo le pondría a este tanque es ventilación, binoculares y el sistema de visión del comandante Para que todos estos arbustos se hagan casi invisibles para mí Pero por lo que yo veo lo has de llevar con ventilación, binoculares y camuflaje, que no está mal ¿verdad? Porque si fuera tan mal me lo comería, eso ya se la saben, pero bueno Ok, vamos a esperar a ver qué pasa ¿verdad? Vamos a ser un poquito más agresivos, ok Creo que porque llegó tarde quiere ser un poquito más agresivo O porque sabe que el AMX está allá arriba Ufa, ok ¿Qué está pasando aquí? No lo sé Rick, vean ¿Esto qué está haciendo? Ojo, esto es muy bueno ¿Por qué? Porque él con tercera persona ve si su tanque se sale del arbusto Muy bien ahí Eso muy bien ahí, me parece muy bien Uy, vean, solo activó los binoculares y eso brilló como arbolito de navidad ¡Wow! ¿Cuánto vamos a farmear acá, chicos? O sea, me río porque obviamente este es un buen trabajo Un buen trabajo nuestro liviano que lleva 1.400 de daño Type 63, no me pegues a mí, tata Pégale al contrario, por favor ¿Qué hay acá? O sea Ok, ok, este arbolito se encendió Sí, se encendió tranquilamente Estamos ahí tranquilos, viendo qué pasa No voy a pegar un tiro Sí, obviamente no voy a pegar un tiro Si se fijan, no llevo daño Y Pokorokba es de esto De esto se trata, chicos You push, you die En este caso, el liviano es el único tanque Encargado de jugar activo o pasivo En este caso lo estamos viendo pasivo Y vean cuánto estamos farmeando ¿Será que le va a dar la tentación de pegar un tiro? Yo creo que no Aparte de eso que tenemos a nuestro aliado Que es el 263, ¿verdad? El Type 63 se acerca Pero, ok, aquí hay un dato importante ¿Cuándo me va a detectar el Type 63? Cuando él entra a mi círculo Y si tiene buen comandante Este círculo de acá, el celestito Es el proxy spot Independientemente si Yo estoy afuera de ese rango Pero estoy bien posicionado y con camuflaje Él no me va a detectar ¿Sí? Vean, él pone la tercera persona Para ver si el Type 63 No está siendo muy loca y agresiva Pero, obviamente, aquí Creo que no es 4800 de daño Vamos a avanzar Porque sabemos que tenemos el clip lleno Nosotros tenemos un clip de 4 balas Y con esas 4 balas Nos podemos meter a la cocina, ¿verdad? A tratar de hacer daño ¿Ven qué tan cerca está, chicos? Está a 100 metros de ellos Y no lo logran ver Pero la ventaja de esta Ripley Es que no le come la ansiedad de decir Ah, es que quiero hacer daño Y empieza como lidiando loco A empezar a buscar Lo que me gusta es cómo se mueven los arbustos Uy, ok, aquí lo detectaron Y vean Aquí ya va a usar sus balas Las va a usar porque Tiene que matar a uno de esos tanques Y le está ayudando su equipo Se espera Se oculta Y obviamente va a usar el chasis Del otro tanque muerto Para que no le peguen El co... Muy bonita esta Ripley, de verdad Qué belleza de Ripley, de verdad Gracias por traerla Porque miren Yo estoy detectando Y el control carro Y el 50TP están allá Pero miren Ellos no me pueden ver ¿Ves? Tú no me ves Aunque yo esté aquí parado Y mi equipo va a avanzar, ¿verdad? Mi aliado Obviamente quizás Estoy en disco con él Sí Ey Rolsen Si estás Viendo este video Coméntame Si él está jugando con vos en Discord O solo juegan así Aleatoriamente Sin comunicarse Porque Es muy importante también La comunicación De que éste vaya avanzando Y obviamente 5000 de daño Llevamos arriba Y solo yo he farmeado 7000 de daño Chicos Obviamente sin miedo al éxito Vieron que nomás me detectaron Pues casi muero, ¿verdad? Pero Obviamente Aquí estoy parado Ellos van a dejar de verme En algún momento Ya está, vean Murieron Me dejan de ver Allá viene el león Y yo ya tengo el clip cargado ¿Verdad? Y allá está la arteria Que es mi premio Y no es un premio De consolación, ¿verdad? Es mi premio Para poder farmear daño Wow O sea Y aquí vuelvo a cargar Vean Tengo una bala Y cargo de nuevo ¿Sí? Hace falta muchos ligeros Como Bob Rolsen En el juego Hace falta Y vean Obviamente El 263 De mi aliado Viene y dice Ya todo esto está limpio Y yo te acompaño Hay un Type 63 Por ahí Pero Yo me puedo comer el tiro De hecho Ni lo logramos detectar Hace falta una arteria Que es otro regalito Ahí hay un AMX50 Le podemos pegar Yo le pegaría Sí, yo le pegaría Vean El arbusto Me está diciendo que sí Ahí está tu regalo También la arteria La última bala La arteria La última bala Ah, bueno Te lo llevaste La arteria No va a sobrevivir Porque Le va a caer La otra arteria Espero que no te mate Ese 50TP Bueno La GW murió Trata de retroceder Ok Vas a tratar de buscarlo Muy bien Entras al círculo Este círculo es de la muerte Aquí Obviamente está entrando Que yo les he dado el consejo Que no entren al círculo Pero fíjense Hay un tanque en la colina El 60TP Está viendo hacia el frente En modo sniper Él no se está dando cuenta De todo lo que está pasando Mi 263 Lo puede farmear El AMX Está comiendo la arteria Yo ya llevo 10.000 de detección Más 1.000 de daño O sea Yo ya llevo un combinado De 11.000 Aquí obviamente Esta partida ya está ganada Entonces Me arriesgo un poco ¿Verdad? Estamos buscando Creo que está buscando Una posición Para poderle pegar Obviamente le busca la cola Y vean Mi aliado lo incendió Y obviamente Como yo estoy detectando Pues Me sumo un poquito Y ahí nos la llevamos para la casa Empieza a recargar ¿Qué es lo que tendríamos que hacer Con un autocargador? Ahora El burraje Me puede matar Sí Vean Yo no he cargado Pero Trato de ser agresivo Con el burraje Para dar visión No lo estoy detectando Obviamente Fue el centurión El que lo detectó Estoy esperando Que él aparezca Ahora sí Porque el centurión Ya no lo detecta Sino que yo soy El que estoy dando La detección Y obviamente Yo ya estoy cargado 10k de spot Dice en el chat 10k de spot Sí Esto es admirable ¿Verdad? 11.000 de combinado Obviamente es un ace tanker Con un bonito autocargador Carroñero Por cierto Porque la penetración De este tanque A pesar de que es mala 205 milímetros De penetración El daño no es malo 240 y tenés 4 balas Obviamente se lleva La alegría Para la caza Vean Levanta el cañón De regocijo Porque está participando Y obviamente Nos enseña a nosotros A cómo ser Un spot Pasivo Con este tanque Las características De este tanque Son 64 kilómetros Por hora Hacia adelante Y 23 de reversa O sea No es mal tanque Pero como yo les he dicho Este tanque Ya que es autocargador Yo en lo personal Lo disfruté más Jugándolo De spot pasivo Que de activo Porque en el spot pasivo Yo sé que en algún momento Me voy a tener que defender Con las 4 balas Tengo un intraclip De 2.21 segundos Es decir Entre bala y bala Tengo 2 segundos Y en los cuales Me puedo defender Y pues El manejo del cañón Tiene una gran dispersión Por eso es que Trato de estar cerca De mis objetivos Para meter esos tiros Porque si no La retícula Se me hace muy grande Así que Vamos a mostrar El ace tanker Que se llevó acá Que si encontrara La replay Disculpenme Si ya lo oí Les muestro ahorita Que nos dice Rolsen Todavía nos dice Adivinen A quien decidió Perderse La captura Al menos Le tomé foto Con el celular La de hacer Print screen En la computadora No se la sabe Pero La de hacer Un scout Pasivo Si se la puede Y la sacó Y la sacó Muy bien Así que Medalla De patrol duty Por haber detectado A 8 tanques Y hacer 10k De daño Por asistencia Y obviamente La marca De este cañón Le ha de haber subido Bastante A pesar de que Hizo poco daño Espero que les haya gustado Esta partida Chicos Dejen su bonito like O su emoticón De algo liviano En el chat Para que acompañen Y le den cariño E igual Si ustedes quieren Que gane Coméntenle bastante Que ha sido Una de las mejores partidas Que he visto En el año De tanque liviano De mi parte Ha sido todo Hasta una próxima Chao Bye